Normandía, Francia. Un mes después del día D, un regimiento canadiense se enfrenta a una infame unidad Panzer de las SS, a la que acusan de horribles crímenes de guerra. Los canadienses y la decimosegunda unidad Juventudes Hitlerianas de las SS se habían estado enfrentando desde el 7 de junio, así que mantenían una batalla privada muy violenta. Para los alemanes esto hacía que alcanzar un acuerdo fuera imposible. Había dos opciones, victoria o muerte. Abrir el frente occidental. Pero los fanáticos y reaccionarios nazis continuaron luchando sin tregua para sobrevivir. El día D era una batalla. Los aliados todavía tenían que ganar la guerra. Del día D a Berlín, la última batalla de Hitler. Furia Panzer. 8 de julio 1944, afueras de Caen, en Francia. Los canadienses de la reserva de infantería Regina Rifles se preparan para ayudar a liberar la ciudad francesa. Exploraron cómo avanzar hasta su objetivo en la zona noroeste. Y no les gustó lo que vieron. Era muy llano, había pocos lugares para ocultarse. El coronel lugar teniente Foster Mattenson trajo a los comandantes de su compañía. El comandante en función es Gordon Brown, el comandante Eric Sein y el comandante Stuart Dapp para encontrar la mejor manera de avanzar. Iban conduciendo los camiones modelo Universal Carrier y se acabaron perdiendo. El conductor se equivocó. Y se encontraron en mitad de una lucha. Los Regina Rifles fueron atacados rápidamente. Dispararon y mataron a uno de los conductores. Los pasajeros se agacharon para cubrirse. Mientras la batalla continuaba a su alrededor, los vehículos intentaron dar marcha atrás. En el caos de la batalla, los camiones se retiraron. Y dejaron a los oficiales atrás. Acabó siendo otro impedimento en la lucha por Caen. A sólo 20 kilómetros de la costa, las fuerzas aliadas habían planeado tomar la ciudad del día de. Pero más de un mes después, el objetivo demostró ser mucho más escurridizo de lo que pensaban. Ambos lados entendían que la toma de Caen era crucial para continuar por el resto del país. Que si podían tomar Caen, podían entrar en el resto de Francia. 860.000 soldados aliados estaban atascados en el cabo de playa de Normandía. Los aliados necesitaban que sus ejércitos entraran en Francia para luego dirigirse hacia el este, hacia París. Caen era un cruce de carreteras y de ferrocarriles crucial. Los alemanes entendían que si podían defender Caen, podían frenar el avance de los aliados. Eran divisiones blindadas que tenían cientos de tanques. Necesitaban carreteras buenas, así que iban a pasar por Caen para atacar a los aliados que estaban en las playas y que por supuesto eran muy vulnerables. Los Reina Rifles habían llegado a una batalla entre la duodécima división Panzer de las SS y otras fuerzas canadienses. Esta no era la primera vez que los Rifles se habían encontrado con la duodécima de las SS, un mes antes, el día después del día de. Los Rifles habían tomado la ciudad de Bretteville que no está lejos. Los Rifles soportaron cuatro contraataques de la duodécima división Panzer. Derribaron a 152 alemanes. Destruyeron seis tanques para defender la ciudad y su unidad ganó una condecoración. Ya que no contaban con la ventaja, los camiones escaparon con desesperación. Los oficiales de los Reina Rifles corrían el peligro de quedarse atrás. Se subieron a la parte trasera de un vehículo que para su sorpresa estaba cargado de explosivos. Se agacharon para cubrirse mientras el fuego enemigo agujereaba el vehículo, con la esperanza de que ninguna bala causara una explosión mortal. tras abandonar el lugar de la batalla, los oficiales se colocaron en sus posiciones para el reconocimiento en el pueblo cercano de Oti. Unas horas antes, el general Montgomery había iniciado la operación Charmwood, el segundo intento del ejército británico de tomar Caen. Para apoyar la operación, los Reina Rifles debían tomar la abadía de Arden, que custodiaba la entrada al noroeste. Un alto muro de piedra rodeaba la iglesia del siglo XII y los edificios adjuntos. Era una fortaleza de piedra. Tenía una gran torre y desde lo alto de la torre se podía ver todo el campo. Por eso era una posición muy importante, un punto de resistencia que los alemanes utilizarían tanto para observar a los aliados que llegaban de las playas como para lanzar su contraataque. Las explanadas con cosechas de grano rodeaban la abadía por todos lados, proporcionándole una buena visión a los francotiradores alemanes. Los alemanes ocuparon el único refugio, las Colinas de Lodo, donde habían tenido sus cañones antiaéreos en la mitad del campo. Mateson planeaba que la compañía B del comandante Syme avanzara 400 metros desde el pueblo de Otí y tomara las colinas, la compañía D de Brown por la izquierda y la compañía C de Tav por la derecha. Pasarían las colinas y avanzarían los 640 metros restantes hasta la abadía. A las 5 de la tarde la artillería aliada comenzó el ataque a la abadía de Ardén preparándose para el asalto. La lluvia de fuego debilitaría las defensas alemanas y mantendría a los alemanes a cubierto mientras los canadienses se acercaban. La artillería duró 30 minutos tras los cuales los Reina Rifles comenzarían su ataque. La abadía de Ardén era la base de la 12ª División Panzer con la que se habían encontrado antes. Su comandante es el jefe de regimiento Kurt Mayer. El coronel de 33 años era uno de los comandantes de división más jóvenes de Alemania. Kurt Mayer era un oficial muy valiente. Pero al mismo tiempo también era muy despiadado. Estaba convencido de la causa nazi y tenía la determinación de inculcar esta ideología a sus hombres. La División Panzer de Mayer estaba compuesta de antiguos miembros de las juventudes hitlerianas. El infame grupo para jóvenes nazis crió a una generación de niños alemanes para que creyeran en la superioridad aria. Para los líderes de las SS, la 12ª Unidad Panzer Juventudes Hitlerianas era una especie de símbolo de la siguiente generación del nazismo. La División Panzer de Mayer soportó el tiroteo tras los muros de la abadía. El edificio principal en sí estaba demasiado expuesto al fuego de la artillería aliada o a los bombardeos aéreos de los aliados. Así que situó su base en un edificio secundario en el sótano para estar protegido. Mientras la lluvia de fuego aliada continuaba sobre la abadía, Brown y los demás Reina Rifles intentaron acercarse al campo desde el cual debían atacar, pero resultaba difícil. Los Reina Rifles estaban atrapados porque el pueblo de Oti no había sido liberado, por lo que los alemanes también podían atacar para presionar a los rifles. Los alemanes también abrieron fuego para contraatacar. Varios tanques aliados se colocaron cerca. Pero al acercarse la hora del asalto un cañón alemán comenzó a disparar. Este cañón de 88 milímetros era la pieza de artillería más efectiva del arsenal nazi y los tanques aliados la temían. En combate terrestre tenían un alcance de casi 15.000 metros y con un equipo bien formado manejándolo podía disparar una ronda cada tres segundos. El cañón destruyó enseguida tres tanques Sherman. Mientras los soldados de su interior escapaban fueron atacados por las ametralladoras alemanas desde la colina cercana. Para evitar quedar expuestos a la artillería alemana los tanques que quedaban se retiraron. A menudo nos imaginamos la lucha en Normandía como asaltos con tanques y ataques al enemigo muy rápidos. Pero en realidad eran ataques con armas combinadas y si los tanques se alejaban demasiado de la infantería los cañones antitanques que en este momento de la guerra eran muy efectivos los podían derribar fácilmente. Al retirarse los tanques que les apoyaban las tres compañías de los Nrayaina rifles quedaron atrapadas al descubierto. el ataque alemán continuaba. Los canadienses corrían el riesgo de ser eliminados por completo antes de poder llegar a su objetivo. 8 de julio 1944 La artillería alemana atacó la posición de los Nrayaina rifles mientras se preparaban para atacar la abadía de Arden que bloqueaba su entrada a la ciudad francesa de Caen. Otras unidades canadienses llamaron a los Nrayaina rifles Jones rurales porque procedían de una zona campestre de Canadá. Obviamente lo de los Jones rurales lo decían para burlarse pero lo de Jones les hizo gracia quitaron la parte de rurales y lo adoptaron con orgullo. Atrapados por el fuego enemigo el momento de que los Jones atacaran la abadía pasó y perdieron la oportunidad. Debido al caos y a la confusión las unidades llegaron tarde al frente y de hecho la mayor parte de las tres compañías de los Nrayaina llegaron cuando ya había comenzado el ataque. Como ya no había comunicación era una situación muy difícil. Los Nrayaina se enfrentaron al ataque de la fortaleza casi sin apoyo de la artillería. Los Nrayaina sólo pudieron ponerse a cubierto y esperar que pasara el ataque alemán. Cuando terminó el comandante Gordon Brown y los otros oficiales se apresuraron para organizar a sus hombres. A las seis de la tarde 30 minutos después de lo previsto los Nrayaina comenzaron el asalto con la compañía B del comandante Erich Sein a la cabeza. Los alemanes habían aprovechado el tiempo. Durante la pausa los defensores alemanes pudieron reagruparse y apuntar las ametralladoras apuntar los cañones antitanques y eso es el peor escenario para cualquier ejército. Cuando las tres compañías de los Nrayaina comenzaron a avanzar la compañía B debía avanzar 400 metros desde el pueblo y tomar la colina la única zona cubierto en el campo. Las fuerzas alemanas abrieron fuego sobre ellos desde todas las direcciones creían que Caen era tan importante que el mariscal de campo Erwin Rommel asignó unidades de élite para defenderla. Rommel supervisó la defensa de Normandía y había invertido mucho en la muralla del Atlántico. Era una serie de búnkeres fortificaciones posiciones defensivas por las costas de Francia Bélgica los Países Bajos Dinamarca y Noruega. Se supone que iba a prevenir una invasión aliada. Según su experiencia con los aliados en el norte de África Rommel sabía que los tanques alemanes eran vulnerables a la superioridad aérea aliada. Rommel pensaba que había que derrotar a los aliados en las playas durante las primeras horas de las invasiones. Como los alemanes no lo consiguieron el día de la lucha se hizo más desesperada. Los alemanes seguían determinados a luchar porque pensaban que si los aliados ganaban la guerra el pueblo alemán sería aniquilado. Esto era especialmente cierto en los líderes militares alemanes como Kurt Mayer comandante de la duodécima división Panzer que había tomado la abadía. Creían que la guerra debían lucharla de la manera más feroz porque era una lucha por su supervivencia. Mayer ya se había encontrado antes con unidades canadienses. Los canadienses y la decimosegunda juventudes hitlerianas de las SS se habían enfrentado desde el 7 de junio y hubo batallas muy feroces por todo el frente. El 7 y el 8 de junio la unidad de Mayer ejecutó a 18 prisioneros de guerra canadienses en la abadía de Arden una violación flagrante del convenio de Ginebra. Para la gente como Mayer o los oficiales de las SS era todo o nada y no podían alcanzar un acuerdo con el enemigo era o victoria o muerte. Entonces la duodécima juventudes hitlerianas de las SS creyó que si eran capturados o si se rendían ante los canadienses serían ejecutados en represalia. Así que los canadienses y la decimosegunda de las SS mantuvieron una batalla privada muy violenta. La compañía B de los Regina Rifles todavía encabezaba el avance hacia la colina en la mitad del campo. Al enfrentarse a la lluvia de fuego la compañía B tenía que correr o arrastrarse a tramos cortos para evitar ser alcanzados. Los alemanes abrieron fuego con morteros con ametralladoras con francotiradores y los Regina Rifles cayeron uno a uno. Mientras avanzaban poco a poco la compañía sufrió grandes pérdidas. No hay una forma fácil de eliminar una ametralladora. Las ametralladoras disparan 500 balas por minuto con forma de arco. Tienes que sacrificar soldados para neutralizarla. No tenían más opción que seguir avanzando. Tres compañías de los Regina Rifles comenzaron el asalto contra la abadía de Arden. A través de más de un kilómetro de campo abierto sin apoyo de los tanques y solo media hora después de que terminara el ataque de su artillería la compañía B encabezó el asalto. La compañía B avanzó lentamente e iban cubriéndose con lo que podían. Pero no tenían muchas opciones por lo que tenían que ir agachados. Tenían que permanecer en el suelo. Tenían que intentar quedarse donde no les vieran los francotiradores alemanes. Así que fue un proceso muy lento y que causó muchas bajas porque cada vez que se levantaban les disparaban. las bajas seguían aumentando y las semanas de esfuerzo también se cobraron su peaje. Estaban muy debilitados en aquel momento. Habían perdido muchos soldados en batalla durante el primer mes en Normandía. Como tropas en la vanguardia no dormían mucho y soportaban una tensión inimaginable. No cabe duda de que la falta de sueño y el enfrentamiento continuo con el enemigo combinados agotarían a cualquiera. Habían sido cuatro semanas de combate constante. A medida que luchaban contra el enemigo alemán a medida que se acercaban a la abadía se iban desmoronando. Algunos estaban en estado catatónico y no podían ni moverse. Esto afectó incluso al comandante de la compañía B el comandante Seim que padeció lo que llamamos fatiga de combate. Comandante comandante necesito un médico. Aunque la división canadiense había pasado exámenes psicológicos antes de partir al frente las afecciones como la fatiga de combate son impredecibles y afectó a muchos soldados. A finales de julio de 1944 la fatiga de combate comprendió un 25% de todas las heridas no mortales de los aliados. Tras el día D grupos de los ejércitos británicos y canadienses establecieron centros en primera línea de combate para tratar la fatiga. El tratamiento era sencillo tranquilizante si sueño. Querían tratarlos rápidamente de manera efectiva porque querían que regresaran al frente. Mientras se llevaban al comandante Seim del campo el resto de la compañía B continuaba intentando llegar a la colina. Mientras avanzaban esos duros metros los francotiradores les disparaban los artilleros con ametralladoras Bren les disparaban con más rapidez. Lo que hicieron para neutralizar esas ametralladoras fue usar granadas en su mayor parte. Las granadas explotaban y dispersaban metralla por supuesto y así es como al final tomaron la colina. Los alemanes se vieron obligados a retirarse a la abadía. Para alcanzar el objetivo la compañía B quedó destrozada. 61 de sus 100 hombres resultaron muertos. Cuando los canadienses tomaron el control de la colina finalmente la compañía C y la D continuaron avanzando y pasaron a través de lo que quedaba de la compañía D. Desde esa posición la compañía B podía disparar para cubrir a las otras dos compañías. Tenían a la compañía D a la izquierda y a la compañía C a la derecha y el fuego de cobertura de la compañía B era muy importante porque permitía que el resto de las tropas avanzaran poco a poco. La idea era alguien abre fuego y alguien se mueve. Para evitar que sus hombres corrieran el mismo destino que la compañía B el comandante Tapp de la compañía C ordenó que se lanzaran morteros altamente explosivos contra el complejo de la abadía. Esperaba que la distracción proporcionara a sus hombres la cobertura que tanto necesitaban. Pero le informaron de que los reyaina no tenían morteros altamente explosivos disponibles y en su lugar le ofrecieron humo. funcionó un rato hasta que empezó a hacer viento. quedaron totalmente expuestos al fuego alemán. Se convirtió en un infierno. Mientras avanzaban bajo fuego enemigo las compañías C y D de los reyaina rifles canadienses debían atacar la abadía de Arden a través de 640 metros de campo abierto. Se acababan de enterar de que se les habían acabado los morteros altamente explosivos para aplacar el contraataque alemán. Esta escasez había resultado ser un problema en todo el frente aliado. Tres semanas antes una gran tormenta azotó la costa de Normandía. 800 barcos y botes quedaron varados dañados o destruidos el 19 de julio lo cual debilitó aún más la línea de provisiones aliadas que ya sufrían a causa de la falta de un puerto de agua profunda. Todas las unidades tenían que soportarlo como pudieran avanzar a campo abierto sería un suicidio. Así que los reyaina dispersaron humo para cubrir su avance. Una vez más el comandante en funciones Gordon Brown y la compañía D avanzaron por el flanco izquierdo. Pero cuando los hombres estaban todavía a 460 metros de la abadía el viento disipó el humo. las compañías quedaron expuestas y los alemanes tenían objetivos claros. En medio del caos el decimotarcer pelotón de la compañía C se metió en un campo de minas. No sabes por dónde pisar las colocan por distintos motivos para provocar bajas y para frenar el avance. El campo de minas creó un campo de tiro. Los que manejaban las ametralladoras atacaron al grupo aislado de soldados que quedó atrapado a mitad de camino sin saber dónde pisar. Al aumentar las bajas el comandante Tapp entró en el campo de minas para ayudar a sacar a sus hombres. Tapp sucumbió a los disparos de las ametralladoras alemanas. Su segundo al mando se adelantó para ayudar y fue alcanzado. El tercero al mando de la compañía C resultó herido momentos después. Acabar con los líderes del enemigo es una antigua estrategia militar. Es una técnica que usan los aliados y los alemanes. Los francotiradores apuntaban a los comandantes, a los lugartenientes o a los capitanes para intentar decapitar la unidad. Sin líderes la compañía C se retiró a la colina. Habían perdido a 85 hombres de 106. El objetivo oficial del general Bernard Montgomery en Caen era atraer a las tropas alemanas para matar, herir o capturar a tantos como fuera posible. Una guerra de desgaste pero la campaña para capturar Caen resultó costosa para todos los implicados. Los bombardeos aliados para apoyar la operación Charmuth comenzaron la noche anterior, el 7 de julio. Más de 460 aviones dejaron caer 6.000 bombas en la ciudad. Aunque el bombardeo mejoró la moral de los soldados aliados, el impacto estratégico en las tropas alemanas fue mínimo. Los escombros resultantes obstaculizaron el avance de los aliados y la retirada de los alemanes. También tuvo un impacto entre la población civil de Francia porque murieron civiles franceses y esto influyó de forma negativa en la visión de la población francesa de los aliados. Al noroeste de la ciudad los 15 miembros sanos de la compañía se retiraron a Uti para traer camillas para los heridos. Casi tres horas después de comenzar el ataque a la abadía de Arden, la compañía de The Gordon Brown era la única de los Reina Rifles que seguía luchando. Todavía estaban a cientos de metros de su objetivo y el humo que les cubría también acababa de disiparse en su posición lo que les dejó peligrosamente expuestos al fuego enemigo. La duodécima de las SS dejó rápidamente atrapados a Brown y a sus hombres de nuevo. varios de los Reina resultaron heridos. Para limitar las bajas de la compañía Brown y sus hombres avanzaron a intervalos cortos. A veces tan solo avanzaban unos centímetros cada uno. las tropas alemanas en la abadía tenían el arma ideal para evitar que Brown alcanzara su objetivo. La MG42 es probablemente la mejor ametralladora de la Segunda Guerra Mundial. A 1200 disparos por minuto su velocidad superaba a la de las ametralladoras aliadas más parecidas. Ligera, fiable y fácil de utilizar las MG42 tenían un alcance de casi un kilómetro. Para evitar las ametralladoras alemanas el decimosexto pelotón de la compañía D viró hacia el flanco izquierdo de la abadía. El resto de los Reina rifles continuaba el asalto al frente. Pero a las nueve en punto un mensajero informó al comandante en funciones Gordon Brown que el decimosexto pelotón había desaparecido. 8 de julio de 1944 anochecía y los Reina rifles continuaban su asalto a la abadía de Arden una posición fortificada que controlaba el acceso a la ciudad francesa de Caen al tener noticias de que algunos de sus hombres habían desaparecido y sabiendo que los necesitaba a todos para tomar la abadía el comandante en funciones Gordon Brown salió en busca del decimosexto pelotón al buscar en el campo de batalla descubrió algo perturbador se encontró una pequeña zanja que era una escena de pesadilla había soldados heridos sangrando muriéndose gritando y pensó que era el pelotón que había perdido pero no era un grupo de los Can Scots otro regimiento canadiense que había acabado en el campo de batalla y había muchos heridos Brown intentó ayudar vendó a los heridos de más gravedad no sabía muy bien qué hacer obviamente su instinto humano era ayudarles pero ese no era el papel del comandante de una compañía así que les dio su agua debió de pasar mucha sed sin poder hacer nada más por ellos Brown regresó con el resto de su compañía hizo lo correcto lo que tenía que hacer como soldado que era seguir avanzando hacia el objetivo final cuando regresó Brown se encontró a la compañía D en el fragor de la batalla la compañía D estaba desplegada por el campo de batalla se enfrentaban a una fortaleza una fortaleza de piedra y los alemanes les disparaban sin parar me sorprende mucho cómo pudieron seguir avanzando cargaron valientemente contra los muros de la abadía sí que pidieron más humo y el humo es muy efectivo oscureció el frente durante unos minutos que eran muy necesarios los hombres dispararon y lanzaron granadas mientras corrían su valentía obtuvo recompensa a las 10 de la noche en punto la compañía D llegó a los muros de la abadía como los Reina Reifel se acercaban y el coronel Kurt Mayer había planeado proteger sus fuerzas para el combate pidió permiso para retirarse y le contestaron que no no hay retirada la forma de pensar de los líderes alemanes era ¿dónde terminará la retirada? pero Mayer se retiró de todas formas y luego dijo que sabía que no podían defender Caen las órdenes de Hitler de defender la ciudad hasta la última bala significaría el sacrificio innecesario e inútil de sus hombres así que la lucha desesperada del 8 de julio era para ganar tiempo para evacuar a los soldados heridos de Mayer al amparo de la oscuridad crearon un plan para retrasar la toma de la abadía y que a los canadienses le resultara lo más difícil posible los Reina Rifle se encontraron con los soldados alemanes que quedaron para cubrir la retirada lanzaron un último ataque y encontraron la manera de entrar en esa fortaleza y expulsar a los alemanes algunos canadienses empezaron a avanzar hacia el patio de la abadía el capitán Brown ordenó a los soldados que se trincheraran fuera de los muros llevaban un mes luchando contra los alemanes y Brown sabía que todavía no estaban a salvo los alemanes habrían dejado preparadas sus armas una de las ventajas de ocupar una posición cuando estás defendiendo es que la tienes perfectamente localizada en el mapa y tu artillería sabe perfectamente dónde atacarla al enterarse de que las tropas aliadas habían llegado a los muros Mayer ordenó a su artillería que hiciera caer una lluvia de fuego contra la abadía las astutas órdenes de Brown impidieron que hubiera más bajas entre sus hombres pero todavía tenían que acabar de cumplir su objetivo de ocupar la abadía en sí el denso tiroteo alemán impidió que el comandante en funciones Gordon Brown y el resto de la compañía de los Reina Rifles tomaran la abadía de Arden por completo mientras los hombres soportaban la lluvia de fuego el pelotón perdido por fin reapareció en su ausencia el decimosexto pelotón había estado ocupado el decimosexto pelotón consiguió algo bastante extraordinario neutralizaron neutralizaron una batería de cañones 88 alemanes cualquier tanque Sherman que se acercara detrás de ellos se podía mover a campo abierto la reaparición del pelotón aumentó el número de efectivos de la compañía a 70 soldados pero Brown sabía que necesitaba más hombres y quería tomar y ocupar la abadía llevaban 5 horas y media luchando habían perdido a unos 200 soldados entre muertos y heridos muchos de ellos habían quedado esparcidos por el campo de batalla y en ese momento pedían ayuda en la oscuridad pero no había comunicación desde la avanzadilla hacia atrás no había comunicaciones inalámbricas ni teléfonos Brown y un teniente regresaron al pueblo de Oti a pie para pedir refuerzos y para informar a la base de su progreso pero en el camino los dos hombres fueron atacados con fuego de mortero soportaron las 80 rondas de disparos el bombardeo era otra fase del plan del general Kurt Mayer para cubrir la retirada de la duodécima de las SS de Caen la retirada de Mayer resultó sensata para proteger la fuerza de la unidad en la segunda semana de julio las bajas en batalla de los alemanes en Europa Occidental superaron los 100.000 hombres pero los alemanes sólo habían conseguido reemplazar un 9% de sus pérdidas de personal por la noche Brown regresó a los muros de la abadía con refuerzos la compañía de los Reina Rifles que había estado en la reserva en la madrugada del 9 de julio cesó el fuego alemán era una calma inquieta no puedo imaginarme cómo sería mirar a tu alrededor y que no haya balas zumbando y no escuchar rondas de artillería explotar a tu alrededor y de repente darse cuenta de que durante unos breves momentos hay un poco de calma al amanecer las compañías A y D de los Reina Rifles entraron con precaución al patio Así que cuando Meyer se retiró intentó retrasar el avance del enemigo dejando francotiradores Esto les dio tiempo a sus tropas para retirarse de forma ordenada Con francotiradores y trampas el enemigo no se siente a salvo No sabe dónde está el enemigo de dónde viene Así que tiene que ir con mucho cuidado al avanzar Hasta media tarde estuvieron neutralizando a los francotiradores alemanes de la abadía Dentro de la abadía descubrieron la base en el sótano El capitán Brown estaba más que agotado Más tarde comentaría que estaba casi delirando que tenía alucinaciones Gordon Brown agotado se tomó una copa Se metió en la cama y se quedó dormido Los aliados tomaron la parte oeste de Caen sobre el río Orn la tarde del 9 de julio Durante la operación Charbud los reyainas bajas que incluyen la muerte de 36 hombres En cuanto a las bajas ese día un 50% de los soldados en combate murieron resultaron heridos o fueron tomados como prisioneros Hubo tantas bajas en las compañías C y B que tras esta batalla el 8 y 9 de julio dejaron de funcionar Los civiles franceses también quedaron muy afectados Un 75% de Caen había sido destruida y habían muerto centenares de personas Tras la guerra el coronel Kurt Mayer fue a juicio por crímenes de guerra debido a su papel en la ejecución de los prisioneros de guerra canadienses en la abadía de Arden Mayer fue sentenciado a muerte aunque luego se conmutó la sentencia a cadena perpetua Cumplió 9 años de la condena antes de que lo liberaran Los dos comandantes de las compañías canadienses Stuart Tapp y Eric Seim se recuperaron y sobrevivieron a la guerra El comandante Tapp fue condecorado con la orden del servicio distinguido por su liderazgo y aplomo ante el fuego enemigo Gordon Brown continuó sirviendo durante la guerra y fue condecorado con la orden del servicio distinguido por su valentía personal y devoción al deber Aunque al final tuvo éxito la toma de Caen confirmó que las victorias aliadas podían ser lentas y a veces se avanzaba metro a metro A los aliados les quedó claro que el camino a Berlín no era sencillo sería una campaña difícil y sangrienta Y la guerra en Europa continuó diez meses más ¡Gracias! Gracias.